Para mí, y esto es opinión personal, es el mejor mando que existe para jugar a videojuegos. Se siguen haciendo los mejores puré de puta de la ciudad. Aquí tenéis una demostración de puré de puta. Hoy os traigo un vídeo sobre este cacharrito de aquí. Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza. ¿Cómo estáis chicos? Espero que muy bien. Ya se me han acabado las vacaciones ya por un tiempo. Pero bueno, todavía me quedan algunos días. Pero oye, me pego unas vacaciones guapas. No podemos decir que no. Antes de nada, quería daros 15.000 gracias por esos 15.000 suscriptores que acabamos de superar. Sin vuestro apoyo, todo esto no sería posible y yo no estaría aquí. Muchísimas gracias por apoyarme y por estar ahí. Hoy os traigo un vídeo sobre este cacharrito de aquí, el Cobb DS50. ¿Que qué es este cacharrito? Pues no te pierdas el vídeo que te voy a mostrar en detalle para lo que vale. Pero ya te digo que es una auténtica gozada y haberlo descubierto me ha hecho la vida mucho más fácil. Espero que a ti también. Bueno, lo primero antes de nada os voy a explicar para qué vale este cacharrito. Y este cacharrito lo que sirve es para conectar nuestro mando de PS5 de forma inalámbrica en multitud de cacharros sin tener que instalar ningún programa. Por ejemplo, podéis jugar con el mando de PS5 en vuestra PS5, en el PC, en la PS4, en la PS3 y en la Nintendo Switch, además de en vuestro terminal Android. Simplemente conectando el cacharrito este se sincroniza automáticamente con el mando y ya podréis jugar sin tener que hacer nada. Atentos. Muchos podréis decir, ya pero es que con DS4Windows me salen los juegos con los controles mapeados de PlayStation. Sí, vale. No todo puede ser perfecto. Pero bueno, al final son cuatro juegos los que te muestran los controles mapeados de PlayStation. Normalmente te suelen salir con los controles de Xbox. Y aparte, además, con este cacharrito conseguimos que la vibración funcione perfectamente. Cosa que con DS4Windows vaya más que una escopeta de feria. En Amazon lo tenéis aquí por unos 26 euritos. Eso sí, viene especificado que vale para Xbox One S. Yo no he podido probar eso porque no tengo el cacharrín, pero si lo pone ahí, evidentemente debería de funcionar. Por otro lado, yo lo compré en AliExpress a un precio de unos 14 a 15 euros. Es decir, 19,32 más 4,60 de gastos de envío. Pues unos 14 euritos. Me tardó unos 10 días en llegar más o menos y todo genial. Pero bueno, la vieja confiable siempre es Amazon. Os voy a dejar ahí abajo los dos enlaces para que lo podáis comprar en la tienda que os más interese. Y nada, pues a disfrutarlo mucho. Bueno, ya estamos entrando al ajo de lleno y conectamos nuestro pinchito en la PlayStation 4. Vemos que parpadea. Si ya lo tenemos sincronizado con el cacharrín, le damos al botón PS y se sincronizará de una. Si no lo tuviéramos sincronizado, recordad el botón ser y el botón PS hasta que parpadee y luego ya se sincroniza solo. Como veis, ya se quedaría la luz fija y vemos que podemos manejar nuestra interfaz de la PlayStation 4 con nuestro mando de PS5. Haciendo simplemente dos gestos de nada. Vamos a arrancar el Grand Default para que veáis que funciona el juego perfectamente. Como veis, se maneja el personaje con nuestro mandito de manera espectacular. Y como podréis comprobar más adelante, se siguen haciendo los mejores puré de puta de la ciudad. Aquí tenéis una demostración de puré de puta. Y ya con eso, pues ya hemos cumplido. Ahora vamos con la PlayStation 3. Hacemos el mismo procedimiento que la PlayStation 4. Conectamos el pinchito. Vemos que parpadea y le damos al botón PS nuestro mando para que arranque. Se quedaría la luz verde fija y la luz fija de nuestro mando. Y como veis, manejo la interfaz de PlayStation 3 perfectamente con el mando. No puedo poner ningún juego porque no tengo ninguno todavía porque la tengo ahí para hacer unas pruebas. Pero bueno, ya veis que se maneja perfectamente con el mando. Simplemente con eso quedaría demostrado. Ahora voy a rizar el rizo un poquito y digo, joder, digo, oye, por si lo reconoce el PC como un mando de Xbox 360, pues ¿por qué no? Lo conecto a la Xbox 360, le doy a sincronizar como hemos hecho en los pasos anteriores y ya quedaría encendido. Es decir, supuestamente estaría reconocido, pero la consola Xbox 360 no responde al mando. Así que F en el chat y continuamos probando más dispositivos. Ahora es el turno de la Nintendo Switch. Como veis, trae un cable OTG donde conectaremos nuestro pinchito y arrancaríamos nuestro mando. Se sincronizaría y empezamos a moverlo, pero oye, ¿qué pasa? No responde, ¿no? ¿Qué pasa? A mí me dijeron que valía para la Switch. Así que vamos a bichar un poquito la configuración de la consola y llegaríamos a un apartado que me ha parecido bastante intuitivo. Ya veréis cómo es, la verdad es que es bastante intuitivo. Es en mandos y sensores, conexión por cable del mando Pro. Lo vamos a activar con la A, le decimos a aceptar y ahora vemos que el mando ya funciona en la Nintendo Switch. Claro, yo estaba asustado, me dijeron que sí valía y de repente no hacía nada. Como veis, estoy haciendo una prueba en este juego de Super Mario y funciona a las mil maravillas. La verdad es que este invento de los chinos es una gozada. Vale, y ahora es el turno de nuestro dispositivo Android. Estamos emulando juegos de PlayStation 1 con nuestro emulador Duck Station. Conectamos, como hemos hecho antes, por OTG nuestro cacharrín. Se sincroniza, pero vemos que no responde a los controles. ¿Por qué? Pues porque hay que ir a configuración. Tenemos que realizar el mapeo automático. Nos sale nuestro mando de Xbox 360. Le decimos que ok, ya tenemos nuestros controles mapeados. Y como veis, ya responden los controles. Y nada, pues simplemente manejamos a Edi Gordo. Le partimos la cara al pelo pincho. Y tan a gustito, ¿a que sí? Bueno, ahora es el turno de nuestro iPhone 8. Vamos a comprobar si funciona mediante OTG, como hemos hecho con nuestro terminal Android. Lo vamos a enchufar y lo vamos a sincronizar. Ya os adelanto que no funciona. Así que, bueno, lo tenía que comprobar. Eso sí, si lo conectáis de forma Bluetooth el mando, sí os funciona en el Asphalt 9. Pero con este cacharrín no funciona. Bueno, y para enchufarlo a nuestro PC, antes que nada, lo primero que tenemos que hacer es desvincularlo de nuestros dispositivos Bluetooth. Si lo tuviéramos emparejado en el PC. Para hacerlo, simplemente vamos a los ajustes de Bluetooth de Windows. Y aquí vemos Wireres Controller. Le damos el botón izquierdo clic y le decimos quitar dispositivo. Decimos que sí, confirmamos. Y esperamos a que se elimine por completo. Como veis, ya no aparece ninguna referencia al mando Wireres Controller, que es el mando de PS5. Y ahora vamos a enchufar el pinchito en el ordenador. Y ya veréis cómo nos funciona para todos los juegos. Magia potagia. Enchufamos nuestro dispositivo al PC. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer para conectar el mando al PC? Pues simplemente le damos al modo de sincronización. Le damos al botón de Share y al botón PS durante unos segundos hasta que parpadee. Ok, ya veis que parpadea las luces. Y ahora se sincroniza automáticamente y como veis, ya la luz está en color azul fijo. Ahora vamos a hacer alguna prueba con algún juego para que veáis que funciona perfectamente sin ningún programa instalado en el PC. Lo que es conectar el mando y empezar a jugar. Vamos allá. Por cierto, vamos a ver cómo nos reconoce este mando en el PC. Para ello vamos a configuración de dispositivos de juegos. Aquí en configurar dispositivos de juego USB, pinchamos. Y vemos que nos lo está identificando como un mando de Xbox 360 para Windows. Así que perfecto, porque es conectarlo y jugar a cualquier juego. Yo os voy a enseñar todos los juegos así un poco por encima. Pero vamos, que ni hace falta porque sé que confío 100% en que van a funcionar. Solo pierde el ordenador de los juegos así un poco. Pero van a funcionar los juegos así una sola vez que tiene su carrera muy mejor. Y ya tenemos que ver el ordenador de los juegos así un poco. Reyncar crashar millo de montar y jugando con genau el tiempo hacia abajo. Después de muchasgtänjes queバタ Dzielo de istintén sonar guarda en laforma. Y ya tenemos que seleccionar los juegos así un poco. Solo hay que atacar la luz de los juegos así. Esa parte del ordenador de los juegos así un poco en suficiente. sollteorte tierra. Cuando viene un poco en el proceso. Faperon jreÉs que estamos disponibles en el programaкої ambos. Así de trabajar el 있다고 antes mientras observamos las funciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por lo tanto, no solo te vale para jugar en PlayStation 5 y le puedes sacar muchísimo partido. Para mí, y esto es opinión personal, es el mejor mando que existe para jugar a videojuegos. Nadie me ha pagado ninguna promoción, os lo digo en serio. Así que esto es una auténtica opinión mía personal. Espero que os haya gustado mucho, que os sirva, dadle un like, suscribiros... ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta luego!